¡Acompáñame un grado! ¡Chiste! ¡Navila! ¡Hola, muy buenas noches! ¡Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo! ¡Que trae arena! ¡No, sacúdelo! ¡Ya, ya, lo que sigue, lo que sigue! Bueno, ahí va mi chido. ¡Pero que me pongan atención! Yo creo que vamos a hacer el... ...el saludado. ¡Papá, que me pesaste! 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 ¡Ya, ya, ya! Ok, va muy chiste. Llega la escoba a la escuela a preguntar cómo va en la escuela su hija, la escobita. Y le responden, pues barre bien. ¡Tidarrisa! ¡Tidarrisa! ¡Qué bruto! ¡Qué gracioso! ¡Ya es divertido y mi yoga es divertido! ¿Cómo dijo? ¡Ah! ¡No sabe, no sabe lo que pasa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ramón! ¡You like it for my next time! ¡Tidarrisa! ¡Eres que sí! ¡No! ¡No!